sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales y emprendidas por las cuatro esquinas y más ahora que bochi rd le calla la boca a muchos haters esta vez mi gente y es que gasta más de 50 mil pesos o dólares perdón mi gente en estos nuevos aparatos que ha traído a república dominicana ha traído una mercedes mi gente realmente ustedes saben que traer una guagua de esas aquí es algo bastante difícil pero para nuestro rapero rochi rd nada se le ha hecho tan difícil como ahora realmente ha traído estos dos grandes vehículos a república dominicana que esto es algo bastante costoso ya mi gente una yiguaro que eso es algo alta gama para personas como no el doble hay fallaba boni esa gente pero rochi rd le calla la boca al alfa trayendo estos dos grandes vehículos a república dominicana pero es más que si mucho menos preámbulos te mostraré este vídeo invitamos a que te suscribas a tienes la campanita de notificaciones para que el blog tv te mantenga activo o activa con todo lo que pasa en el movimiento urbano recordando te dejar tu gran opinión y compartir este gran vídeo con tus mejores amigos o familiares para que el vídeo pueda llegar a más suscríbete activa la campanita ahora veremos esto